Participan con sus comentarios. En la tercera parte de la entrevista vamos a leer toda su participación, arroba Globovisión, arroba primera página, en vivo con ustedes a través de esta señal para todo el país. Le decía Daniel Ceballos antes de ir a la pausa que ya hicimos esta revisión global de lo que ha sido el escenario del 28 de julio, en lo personal que le deja, porque la expectativa de participación, por supuesto, algunos la estimaban en ese número, 12 millones de venezolanos que pudieran participar. Lo decía Data Analysis, lo decían algunas encuestadoras, que ese podría ser el número, entendiendo que hay un número importante del registro electoral que no está en el país. Hay un proceso migratorio que significa que más de 3 millones de venezolanos, algunas estimaciones lo ubican así, no iban a ejercer su derecho, pero lo cierto es que la participación estuvo más o menos en lo esperado, pero el resultado de las otras opciones políticas, de los que se plantearon como una alternativa a los dos polos en conflicto, obtuvieron un resultado que lo agrupan en 400 mil votos. Bueno, sin duda ganó la polarización y es por eso importante que los líderes de la polarización sean precisamente ejemplos de democracia, ejemplos de conducción política y que no se desconecten con el país, con la gente. Que comprendamos que la gente quiere un cambio y hay que garantizar que ese cambio que se expresó con los votos ocurra. Esto también nos dice que aquellas alternativas como las que presentamos, pues no tuvieron éxito, perdieron. Y eso lo digo electoralmente, perdimos electoralmente, pero ganamos en el terreno de la democracia, en el pluralismo, pudimos dar paso a nuevas organizaciones políticas. Yo estoy muy alegre de que hoy Arepa Digital se constituya como un partido político que nace en una elección, que este proceso ha sido un parto para este nuevo partido político, que tiene una propuesta de autonomía, descentralización, tecnología Web3, tendrá una tarea de aporte y contribución al sistema de partidos políticos, a la democracia y a esa nueva Venezuela que estamos construyendo. A los otros candidatos que también perdieron, yo les felicito, porque han logrado, a pesar de esta dura polarización, a pesar de que existe un sector de cada bando radical que planteó, desde siempre ha planteado el conflicto, la deslegitimación del otro, ¿verdad?, como política, a pesar de todo eso, nosotros logramos ser una alternativa para venezolanos que votaron. Y yo felicito a aquellos que también votaron, no polarizadamente, pero veamos también ese gran número de venezolanos que no votó, que representa también un desafío para todas las organizaciones políticas, para nuestro sistema, para la democracia, de poder luego incorporar a esas personas con voz y voto a la democracia en futuras elecciones. Claro, pero como mencionamos, una parte de los que no votaron fue por un tema migratorio. No, sin duda. Por la imposibilidad de participar en estos países. Sin duda. Y es tarea nuestra, lo hemos planteado en la campaña y lo vamos a plantear de nuevo ahora, es tarea nuestra de volver el derecho a elegir, el derecho a la identidad y todos los derechos de los venezolanos que están fuera de Venezuela, que no pudieron participar, que consiguieron una frontera cerrada, por ejemplo, el día que podían venir a votar, aquellos que estaban cerca de nuestra frontera, venezolanos que están en una situación de indefensión respecto a sus derechos constitucionales, porque no se ha legislado en materia tanto de derecho a la identidad como el derecho al voto y otros derechos que tienen los venezolanos que están fuera de Venezuela. Y aquí la tecnología juega un rol fundamental. ¿Cómo nosotros podemos hacer posible la identidad digital? Estamos hoy viviendo el voto electrónico, pero hay que dar paso al voto digital que permita que cualquier venezolano en cualquier parte del mundo con acceso a Internet pueda votar y que lo haga de manera segura y transparente. Todo esto forma parte de la tarea pendiente que Arepa Digital y este servidor y muchos liderazgos en las regiones están hoy teniendo como tarea acompañar a la gente en ese encarnar el cambio, en esa reconciliación que es importante, porque creo que los venezolanos necesitamos reconciliarnos y por eso insistir en que no hagamos más heridas a nuestro cuerpo social, no profundicemos en esas llagas que están abiertas a flor de piel, que trabajemos para que sanemos este país, que todos compartimos, que amamos y que cada venezolano no vuelva a ver a otro como su enemigo, sino que lo pueda reconocer, que pueda haber en el otro diferencias, pero que esas diferencias puedan ser aceptadas y que además las celebremos, que seamos un país como lo hemos sido otro hora, que celebró la diversidad, las diferencias que teníamos, pero que a la hora de construir, de tener un propósito común, nos unimos para salir adelante. También por acá vamos a revisar, recuerden su participación en las redes sociales, arroba globovisión, arroba primera página, gracias a quienes han enviado ya sus mensajes. En la siguiente parte de esta entrevista vamos a estarle dando lectura a todo un bloque para ustedes, para nuestra audiencia que está muy activa en las redes sociales. El presidente Nicolás Maduro en las últimas horas dice que hay un intento de golpe de Estado, que se está dando un golpe de Estado y que se busca reeditar el escenario de 2019, 2019-2020 con Juan Guaidó. ¿Cómo lo ve Daniel Ceballos? Bueno, yo quisiera convocar a la serenidad a los venezolanos respecto a las protestas, se puede manifestar pacíficamente, tenemos que evitar hechos de violencia, vandalismo, que atenten contra la vida de venezolanos, hay que hacer un llamado a los cuerpos de seguridad para que mantenga a la ciudadanía en tranquilidad y que se garanticen los derechos constitucionales de todos. Y yo sí quisiera resaltar que hay un CNE que debe garantizar la transparencia de la elección, hay un CNE que es el árbitro, que no debe ser nadie fuera de esta organización quien pueda proclamar a otra persona como presidente de la República. Creo que esto ya se vivió en el pasado, esto no resolvió el problema que se había generado. Considero que aquellos que tienen estas dudas respecto a la elección, tienen que ir al CNE y hacer su reclamo formal ante la institución. Creo que es tarea del liderazgo que comprendamos la importancia de las instituciones del Estado venezolano y que eso sea una muestra para los venezolanos de reconocimiento de la institución. Insisto, tenemos hoy aún el proceso en tránsito. La institución electoral, el CNE, tiene todavía que cumplir con las etapas posteriores a la proclamación. Esto lo digo porque, insisto, las auditorías, las verificaciones, insisto. Pero nosotros no podemos desistir de que ese sea el foco de todos nosotros, que ese sea el árbitro. Cualquier forma de dualizar, cualquier forma distinta a la moderación, al ejercicio de nuestros derechos constitucionales, a acudir a estas instancias del Estado venezolano, forma parte de una práctica que en el pasado vimos fracasar. Creo que lo que se vivió con Juan Guaidó, cuando aquí se planteó tener dos figuras como presidente, aquí hay una constitución que solamente tiene una persona como presidente de la República. Aquí ese escenario ya lo hemos vivido. Yo también debo decir que las protestas del 14, del 17 y que hoy se pudiesen replicar este tipo de acciones, no van a resolver los problemas porque esas son situaciones que han sido superadas y que fracasaron como forma de cambio. Hay que volver nuestra mirada a la elección del 28, el triunfo de la gente, que el CNE garantice la transparencia, que las organizaciones políticas y el liderazgo político tengan la responsabilidad de mantenerse dentro de la institucionalidad. Esa es tarea de todos nosotros y es tarea de los venezolanos manifestarse de manera pacífica, es tarea de los venezolanos tener ese foco en la participación, es tarea de liderazgo no perturbar ni distraer de la elección, como dije, que es una victoria de la gente maravillosa para Venezuela y que hoy todos estamos llamados a la moderación, al respeto del otro, al diálogo. Encontremos mecanismos para entendernos, encontremos formas de dilucidar las dudas que tenemos de manera pacífica. Tenemos que conversar, no podemos llevar al país de nuevo a escenarios en donde la fuerza convierta lo vivo en objetos no vivos, no podemos dejar de lado que ese ejercicio de la fuerza, de la violencia, es contrario a la vida del venezolano, a la paz del venezolano y todos debemos hacer causa común para que exista tranquilidad en nuestro país, para que se haga un esfuerzo para encontrar mecanismos de diálogo, de conversación, que también no se tomen decisiones para cerrarnos al mundo. Creo que esta es una situación entre venezolanos. Yo le hago un llamado a las personas que producen contenido desde el extranjero. Muchos de ellos hacen llamados para manifestarse, para protestar de manera violenta. No, eso no contribuye con la solución de los problemas de los venezolanos. Eso agrava la problemática. ¿En qué puede contribuir unos muertos? ¿En qué puede contribuir unos presos? ¿En qué puede contribuir el enfrentamiento entre venezolanos? Eso no es lo que buscamos el 28 de julio. Buscamos pasar hacia la solución de los problemas de la gente. Y aquí estamos, en este país, hoy 30 de julio, millones de venezolanos que queremos reconstruir a Venezuela en paz. ¿Y en qué está contribuyendo Daniel Ceballos y Arepa Digital para que el CNE divulgue estos resultados? ¿Hay comunicación? Es decir, ¿qué, como organización política que participó allí, se mantiene algún diálogo? ¿Qué se sabe? Bueno, nosotros insistimos en nuestro link, llega a tibota.com, en donde las personas pueden cargar su QR. Esto sigue alimentando una base, que es una de las totalizaciones y auditorías ciudadanas que nosotros ponemos a disposición de todos los venezolanos. Nosotros tenemos también una tarea importante de tener esta vocería en las regiones para que tengamos el foco en la elección y que los venezolanos podamos tener confianza en el voto y en las instituciones democráticas. Creo que cada uno de los representantes de Arepa Digital hoy tiene que hacer un llamado a la moderación, a la tranquilidad, a la paz de los venezolanos. Tenemos que impulsar, por supuesto, que la transparencia sea una de las principales respuestas que se le da a los venezolanos y contribuir hoy con un clima de paz. Porque, insisto, nosotros hemos logrado una victoria de la gente el día 28 con su participación. Y yo creo que cualquier actor político que hoy esté en una confrontación contra precisamente la participación de los ciudadanos y que en vez de buscar transparencia esté generando mecanismos para el conflicto, está haciendo un papel que va a llevar a Venezuela hacia el pasado, hacia el retroceso, hacia la conflictividad, hacia la violencia. Y nosotros hoy no queremos que eso sea lo que tengamos para ofrecer a Venezuela y a nuestros hijos. Tenemos que trabajar juntos por lograr resolver los problemas que, como decía al principio de la entrevista, hoy, 30 de julio, amanecen aquí los problemas económicos, los problemas de electricidad, los problemas de educación y todos estos problemas están vivitos y coleando, esperando que nosotros los resolvamos, que nos comprometamos con las soluciones, que tengamos una capacidad para entendernos, para que juntos podamos construir ese país por el que votamos. El mal gobierno debe quedar atrás, debe ser sustituido por un nuevo gobierno y que la gente no pierda. Tiene 25 años perdiendo, insisto, y este es un momento para...